Hola a todos! Pues estamos aquí con narco de Popbox Si, si, si. Tremendo me siento de verdad, esto es mi terreno He estado dando un montón de fotos por aquí detrás Mira, oh Dios. Madre mía Ahí está Y estamos aquí porque vamos a hacer un nuevo reto, un tab Que se llama... Va con sorpresa. Va con sorpresa. Petición del arco, ¿eh? Le he llamado Chupa y Mama que se derrama. Pero... Este vas a buscar. El reto está en que tenemos 8 yogures, 4 y 4, y hay 4 con sal y 4 con azúcar. Entonces, la cosa está en que la gente no puede adivinar si nosotros nos hemos acabado de comer un yogur con azúcar o un yogur con sal. Bueno, si consigo hacerlo, que me contrate alguien como actor, que estoy buscando para ser como actor también. Yo soy un jugador de fáctrico. A ver si me sale esto bien. Si te vas a haber traído, pues a casa hay que vomitar. ¡Uno! Vamos allá. ¿Cuántas hay que comer? Este es con azúcar. Yo creo que el uno también. ¡El azúcar! Sí, porque sabe bien. Sí. Este es con azúcar. Depende de la sal que hayas echado, pero vamos, yo creo que sabe azúcar. Un... Dos. Es que rico. Es que rico, es que rico, es que rico No sé si se nota, sí Yo me lo he tragado Yo he disimulado mejor, eh Bueno, a ver Cosas peores nos hemos llevado a la boca Es decir, da un poco de agua Oye, pero tú no lo escupas Como yo me lo escupas Vale, vale, yo me lo trago Te lo tragas He tenido suerte Está malísimo Ya beberá No te lo has tragado al final, cabrón No, es que es imposible Yo sí Imposible no es porque yo me lo trago Hostia Qué asco Está malísimo Pero malísimo Y nosotros al principio pensando que no se notaría Nosotros al final, yo creo que está bueno Que sea algo para comer Es que sabes lo que pasa, que yo en tres semanas hago dieta Que los fines de semana me desquito y digo Ponme algo para comer Como estamos grabando hoy domingo Pues digo ponme algo para comer porque no Y bueno, pues estupendo esto para comer, ¿verdad? Con sal, el de sal está buenísimo Oye, pues ya sé yo para hacer las dietas y eso Echarle sal a todo para no comerlo Para no comerlo Sí, sí, pues está bien Madre mía Bueno, ¿y quién es el que gana? ¿El que se ha tragado todo sin rechistar? ¡Cuatro! Bueno, vale Como yo soy mejor actor Hay uno con... Hay uno con... Hay otro sin sal Como soy mejor actor Que yo me lo trago todo Ojalá el mío no tenga sal Ojalá el mío no tenga sal Cucharada grande, ¿eh? ¿Más grande? Cucharada grande Vale Pues ya Con la suerte que tengo yo, verás Vamos ¿Por qué no tragas? Ah, buca El mío lleva sal Así que como tiene buena suerte Voy a echar la primitiva o algo Oye, qué suerte, de verdad Un 50% Siempre fallo Siempre que hay un 50% Siempre fallo No, no, da asco La gente se va a pensar que no da asco No, no, no No sé que eres muy dramático tú Y que no, no Da mucho asco Es algo que pasa Que te metes una cucharada en la boca Y dices Estás pensando unos segundos simplemente Si es sal o azúcar Y luego ya lo notas Enseguida Entonces es sal Y se te empieza a llenar la boca De sal Y es mejor ganártelo Pero como se te queda en la boca Sí, me sabe ahora todo a sal Me sabe a humo Me sabe a humo Los cigarrillos que yo me fumo Nada, que tenéis que suscribir Además es un fan de Lady Gaga ¿Quién ha disimbrado mejor? Yo Cariño Todo el mundo sabe que soy yo Oye, de verdad Yo se me tengo que ganar Lo siento Vamos, arrujas A suscribirse a todos los gafos A suscribirse Si os ha gustado Y queréis que sigamos haciendo más vídeos de estos Darle like y suscribirse Y si simplemente os damos pena Pues también Pendita Uff, que pena